y 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 ya o sea hay que se quede la bolita y vemos cuánto soporta y 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